Hola Serge, buenos días, como que el climita nos amenaza verdad? Bueno afortunadamente aquí en la zona norte no nos va a pegar, quizás lo nublado no? Si lo nublado y quizás algunas lluvias esporádicas no? Quizás es la presencia de Lisa en Quintana Roo, en México prácticamente. En México pero ahora sí que a nuestros todos conocidos y todos los de Chetumal ahorita están pasando por esta situación de que hay lluvias ahorita por el momento, en este momento está lloviendo, va a ser la entrada de Belice, seguramente todo lo que es la parte sur se van a sentir lluvias y todo, de hecho Chetumal si se está preparando ahorita. Si se está preparando este tenemos entendido que protección civil si este hizo un llamado a la población de que bueno que estén alertas y todas las calles que normalmente se inundan es una inundación. Recordemos que el pasado agosto una lluvia inundó enormes calles. Y era lluvia nada más. Entonces con esta están previendo que no pase lo mismo. Claro que sí. Y déjame decirte que ya desde ayer por ejemplo se suspendieron las clases el día de hoy por el mismo fenómeno que va a tener presencia de Quintana Roo. Además los burócratas les habían dado el día de hoy pero últimamente dijeron siempre no. Por esto que se avecina y porque ellos tienen que apoyar en cierta forma a la población de una u otra manera. Bueno ahorita ya es así como la carta fuerte de nuestra gobernadora de que enfrentar su primer huracán. Pero está al frente, está muy al pendiente, ha estado muy al pendiente. De hecho está al frente de la batalla. Yo la he visto ahorita en varias entrevistas que ha dado a los medios de estar recomendando a la gente. Por ejemplo acaba de recomendar a todos los chetumaleños que no saquen basura. Porque eso contribuye luego a que las calles... Sí, claro. Y aparte que ahorita el servicio pues es evidente que no va a estar funcionando. Yo creo que pasando el temporal pues ya creo que se reanudan todas las actividades que tiene no suspendidas. Ella está muy metida en redes sociales informando a la gente. Digo, así nos estamos informando también nosotros y con conocidos, ¿no? De que nos están avisando. Pues hasta ahorita solo es lluvia, nada de aire. Nosotros sí tenemos un poquito de aire, estamos en vivo. Este, pero bueno, esperemos que nada más quede así en un temporal, ¿no? Sí, digo, por ejemplo la zona libre de Chichetemal hoy no abrió también. Es correcto. Con Belice prácticamente hoy no abrió por pura precaución. Además se dejaron de vender bebidas alcohólicas. Así que los amigos que están acostumbrados a celebrar el 2 de noviembre de muertos hoy... Hoy en casita, ¿no? Sobre todo una recomendación que se les hace a todos los habitantes de la zona sur. Si no tiene que salir a la calle, no manejar en la calle, no lo haga. Quédese en casa. Quédese en casa, tome precauciones y no se convierta en un problema. En una estadística. Evite un problema de salir a la calle y mejor disfrute el día. Claro, disfruten si se lo dieron porque así su empresa donde elabora se lo dio por la fecha, así sea por el huracán, pues evite estar saliendo, disfrute el día, aprovéchelo. Algunos sí tenemos que trabajar, pero lo hacemos con mucho gusto para informarlos sobre todo, ¿no? Exacto. Recuerda, hoy estamos 2 de noviembre, es el último mes de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos en esta parte del Atlántico. Y se está despidiendo yo creo que la temporada. Exacto. Recuerden que hasta el día 30 es el último día, pero en tanto, vamos a seguir estando muy pendientes de lo que acontece, ¿no? Claro que sí. Claudio Espinosa y Sergio Masté. Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Hasta luego. ¡Gracias!